Vamos a escucharlo fuerte Dice Como dice gente Vamos a escucharlo fuerte Está lleno el grinder Aprovechemos que estas son fallas Esto empieza Todavía pero querían besar Todo aquí está de cabeza Hoy yo soy su presa Ella es la tigresa Todavía me quiere Aún es mi princesa Quiero la sexy Yo sé que he sido un imbécil En esto jugué más que embecil Desde que no estás solamente estoy crazy Vuelve de una vez que tú no estás pa' decir Olvidémoslo mal y verdad Te quiero otra vez en mi cuarto Si quieres me pongo en rodillas Después tú te pones Seríamos el papo Olvidémoslo mal y verdad Te quiero otra vez en mi cuarto Si quieres me pongo en rodillas Después tú te pones Estoy más relajado Tú y yo y mi hermano Me dejemos la mala vida Juremonos las heridas Baby, estoy más relajado Tú y yo y mi hermano Me dejemos la mala vida Juremonos las heridas Sabemos qué pasa en las cosas Sabemos qué pasa en las cosas Que ya no es problema lo que pase ahora Tiene un mundo aparte Para disfrutar El tiempo por si mañana hay en la escuela Baby, por qué sabes Sabe Porque la vida cambia de repente Eso tú lo sabes 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 No lo ves a hacer ya fácilmente Baby, tú lo sabes Sabes La vida cambia de repente Eso tú lo sabes Saber a ver, esas serán fácil de reír No tengo apoyo, ni ir así contigo solo no va a ser mal No hay que seguir peleando si voy a morir Un par de cabalos que se está perdiendo más bebé En el tiempo te siento así, si tú te dejas vuelvo por ti Te haré mucho más emociones, serán tuyas todas las actividades ¿Y cómo dice? It's the more real life, tú y yo y nadie más Dejemos la mala vida, curémonos las heridas It's the more real life, tú y yo y nadie más Dejemos la mala vida, curémonos las heridas It's the more real life, para la música ¡De puta madre gente! ¡Qué sensación tan buena de estar acá y ver que todo esto está repleto! En verdad esto es algo para vosotros, sentir todo el apoyo, todo el cariño Cada vez que venimos, cada vez que venimos los de la ciudad de puta madre ¡Qué sensación tan buena de estar acá y ver que todo esto está repleto! ¡Qué sensación tan buena de estar acá y ver que todo esto está repleto! ¡Qué sensación tan buena de estar acá y ver que todo esto está repleto! ¡Qué sensación tan buena de estar acá y ver que todo esto está repleto!